A grabar de nuevo porque según yo grabé todo y creo que lo dejé en ocultar importado y no sé carambas dónde está. Hola yo soy Let's Are, bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal. Esta vez les voy a hablar de películas, unas películas que estuve viendo que me parecieron interesantes y otras que la verdad no, les ahorro el tiempo de verlas porque unas sí son bastante malas, a mi gusto. Recuerden que esta es mi opinión personal porque ya saben que me encanta hablar de libros, de música, de películas, de niños porque ser ama de casa es mucho más de lo que ustedes creen. Ahora me encuentro en el cuarto de mi hija porque no tengo otro espacio en donde hacerlo y tengo que buscar en donde no haya niños y haya ruidos para poder grabar algo. Disculpen también ya, espero yo comprarme una cámara y un micrófono porque con la computadora no es como la misma calidad, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. Ok, va de nueces. Hija de Dios, está en Netflix, Exposed en inglés, es del 2016 y la protagonista Keanu Reeves y Ana de las Armas, que por cierto es una niña bellísima, se me hizo súper linda, una carita de muñequita, con unos ojos verdes, súper hermosos, súper hermosos, la verdad, muy linda la mujer, físicamente. Keanu Reeves es de mis chiquititos favoritos, hermosos, y no solamente por el actor que es, sino por lo humano que es. En fin, hija de Dios, la verdad prometí hacer una muy buena película los primeros 5 o 10 minutos de la trama. Dije, wow, la verdad me enganchó, me atrapó. Una chica que tiene alucinaciones, que después se descubre que los genera a través de un trauma que ella vivió de pequeña, y lo saca a flote porque vivió una experiencia bastante mala en el metro, y bueno, eso hace que vuelva a revivir como este tipo de fantasmas que la persiguen, ¿no? Bueno, la verdad es que Keanu Reeves es un detective, es un policía, que está en búsqueda de un policía corrupto, que termina siendo su compañero o excompañero, y también está tras una pandilla que la verdad no sé ni por qué está en la película. Bueno, la verdad es una trama bastante lenta, bastante floja, no me gustó en absoluto, o sea, los dos personajes protagonistas jamás se ven, jamás platican, jamás se comunican, más que al final de la película, y fue con una tocadera de hombro, y ya, basta. Al final entiendes tal vez la trama, pero no me gustó, no la recomiendo, y no la volvería a ver. Es un total fake. Malísima. Otra que también vi, que igualmente es de Keanu Reeves, se llama El abogado del mal, y igual es del 2016, como que no fue el año de mi chiquito, no fue el año, porque... The whole truth, en inglés, es una trama policíaca, les diría que de misterio, pero la verdad es que un capítulo de La Ley y el Orden es más emocionante que esta película, a mi gusto. Yo sé que me gusta un montón Keanu Reeves. Bueno, sale él, sale René C. Weaver, que la verdad no la reconocí en absoluto hasta que vi las letritas que suben. El reparto dije, ¿what? ¿Keanu Reeves? Digo, ¿René C. Weaver? No, ni la identifiqué. La verdad se ve bien diferente en la película. Y también su papel, en la actuación, no me gustó. ¿De qué trata la película? Su esposo, que es Boom, personificado por Jim Belushi, es asesinado. Supuestamente lo mató el hijo, que es Mike, personificado por Gabriel Basso. Todo gira en torno a este cometido y en torno a la sala, a los juzgados, vaya. A la sala del juicio. Keanu Reeves es el abogado de este chico, de Mike, y buscan ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó, no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo va? Pero, en fin, la trama es bastante floja. A mi parecer pudieron haber investigado más otros personajes que salen. Por ejemplo, la que está con Keanu Reeves, que es una abogada aprendiz, digámoslo así, que fue como que la que va como descubriendo el caso, pero, sin embargo, no le dan como ese fondo y la dejan como de lado. El final, el final sí es sorprendente, porque la verdad sí me quedé ¡Wow! ¿A poco era ese personaje? ¿No? Pero no pasa de ahí. No la volveré a ver, no la recomiendo y no me gustó. Es un total fake. Mi última, esta sí es una recomendación, mi última película que vi es igualmente con Keanu Reeves. Dirán, ¿por qué Keanu Reeves? Keanu Reeves. Porque fue su año. Sí, fue su año y además salió en Toy Story, salió en John Wick. Uy, que me encantó. Estoy en espera de la cuarta. Entonces dije, voy a echar unas películas de Keanu Reeves. Y también para que vean que es imparcial. Me encanta el hombre, pero hay unas muy malas películas que ha hecho, la verdad. Y hay unas muy buenas que después les voy a hablar. Pero esta, que es bien actual, es del 2019 y no es precisamente el protagonista, pero se lleva un súper papel en los pequeños minutos que sale. Se llama quizás para siempre, está en Netflix y la directora, me voy a permitir leerlo porque es bastante complicado. Se llama Nanachka Khan. Nanachka Khan. Me supongo que es oriental. Es una comedia romántica y sí está bastante buena. Salen dos personajes principales. Una es Sasha, personificada por Ali Wong. Y otro es Marcus, personificado por Randall Park. La historia está en base a estos dos personajes que se conocen desde chiquitos, crecen. Esta niña está enamorada de él, aunque él tal vez no lo sepa muy bien. Tienen algo que ver, pero después se separan y agarran rumbos y mundos totalmente diferentes. Ella es una exitosa chef, reconocida, importante, con dinero. Él se queda en su pequeño pueblo, sigue viviendo con sus padres, se dedica a lo que el papá es, que es como arreglador o plomero, algo así. Hasta que sus dos mundos se vuelven a juntar y bueno, es toda una trama cómica bastante buena. Esta chica, Ali Wong, esta actriz, bastante buena en todas las caras que hace, las articulaciones. Tiene una naturalidad que la verdad a mí me gustó mucho. Se lo aplaudo. Y Keanu Reeves hace su, bueno, cuando se juntan en todo este embrollo, Keanu Reeves hace su aparición en unos pocos minutos, pero la verdad súper buena. Este, nunca la había visto en ese tipo de personaje y no tanto personaje. La verdad es que él sale personificándose a él mismo, pero de una manera exagerada, como todo mundo internet lo ponen súper caballeroso, súper lindo, súper espiritual en esta onda. Entonces, es una exageración total y sarcástica, sarcástica de él mismo, ¿no? Y la verdad me sorprendió mucho, me dejó un muy buen sabor de boca, me gustó, la recomiendo y sí la volveré a ver. Bueno, esto ha sido todo, solamente así pequeñas revisiones de películas, no se las quiero contar todas porque no quiero andar spoileando, pero ojalá les haya gustado, recomiéndanme una muy buena película, ahorrenme tiempo para no ver otras, denle like, compártanme, suscríbanse y nos vemos a la que sigue con más películas. Nos vemos. Bye. Chau.